Una de las cosas más importantes que hemos tenido que acometer en estos escasos casi tres meses que llevamos en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Iguerizora tiene que ver con todos los centros educativos porque lamentablemente el equipo de gobierno anterior no tuvo la planificación suficiente para tenerlo todo listo para el comienzo del curso escolar. Entre las actuaciones que hemos acometido y que hemos arreglado ha sido, entre otras cosas, el acondicionamiento de distintos centros educativos, tanto de primaria como de secundario, así como las escuelas infantiles. Hemos hecho distintas actuaciones de obras para pintar aulas, arreglar humedades, la pintura de varias dependencias de los centros educativos y también hemos resuelto un problema muy importante para el alumnado de primaria de la zona alta, de Iguerizora, concretamente del alumnado que cursa sus enseñanzas en el Colegio Almásico, que es el transporte escolar. Había una serie de niños y niñas que no, de manera inexplicable, no podían hacer uso del transporte escolar y nosotros durante el verano, con la Consejería de Educación, hemos ido gestionando, tramitando y arreglando el tema de este transporte escolar para que los niños a los que se les había negado el transporte escolar, pues ya puedan disfrutar de él. Contamos ahora con dos micros que recogen a los niños en dos rutas diferentes. Una ruta primera abarca la zona de Chirche y Alipe y otro micro que abarcaría otra ruta, que es la de El Jaral, El Pozo y Acojeja. Así, todos nuestros niños que tienen derecho al transporte escolar, pueden asistir a los centros educativos sin ningún problema. Otra actuación muy importante que veníamos reclamando desde antes de las elecciones era acondicionar una zona de estacionamiento de vehículos que está justo enfrente del Colegio Teobaldo Pover en Aguadulce y ya hemos conseguido, a través de muchas gestiones con los propietarios del solar, pues la sesión de uso provisional para que las familias cuyos hijos e hijas cursan sus estudios en este Colegio de Aguadulce puedan aparcar de manera ordenada y velando por la seguridad y la integridad de todos los escolares.